Yo comenté después del partido de ida que el planteamiento que había tenido Ancelotti no me había gustado, pero que le había salido bien, pero claro, le había salido bien porque en medio de un dominio aplastante del City en el Bernabéu había llegado en la contra con el gol de Vinicius. Por eso le había salido bien, pero realmente decía, visto lo que hemos visto en el segundo tiempo, en el que el City ha sido el que ha reculado y el Real Madrid ha llevado el control del partido, dudo mucho, dudo mucho que Ancelotti vuelva a plantear el mismo tipo de partido en Manchester. Porque en el segundo tiempo todos hemos visto que este Real Madrid le puede competir al City. Bueno, pues ha planteado el mismo partido. Bueno, incluso peor. Incluso peor. Ha sido incluso peor que lo del partido de ida, porque al mejor jugador del partido de ida, aquí estuvimos analizando el partido en directo y yo os lo dije, para mí el MVP del partido que se lo dieron, creo que se lo dieron a Vinicius fue, ¿no? Creo que se lo dieron a Vinicius o a Valverde, yo dije el mejor jugador del partido ha sido Rüdiger, ha sido Rüdiger. Y hoy Ancelotti sale sin Rüdiger. Hoy Ancelotti en un error tremendo sale sin Rüdiger. Que yo creo que Ancelotti no ha puesto hoy a Rüdiger en el equipo inicial, porque eso suponía tres cambios. El primer cambio era tirar a Alaba al lateral izquierdo, que es un puesto donde a él no le gusta jugar. Y ya lo ha dicho en más de una ocasión, porque Militao tiene que jugar. Militao tiene que jugar. Por cierto, el partido de Militao hoy, tela, ¿eh? Tela. El partido de Militao hoy, tela marinera. Tela marinera. Digo que meter a Rüdiger suponía echar a Alaba a la izquierda, subir a Camavinga del lateral izquierdo a medio centro, pasar a Valverde a extremo y quitar a Rodrigo. Y Ancelotti ha dicho, mira, antes que hacer esos tres cambios, solamente hago uno, que es Rüdiger por Militao, y a tomar por culo. Y claro, ha pasado lo que ha pasado. Ha pasado lo que ha pasado. Que el Madrid ha sido un coladero. La cantidad de ocasiones que ha generado el City en los primeros minutos de partido, sobre todo de Haaland. Haaland ha tenido como tres. Como tres. Pero tres opciones clarísimas que realmente es complicado entender cómo Haaland se va de esta eliminatoria sin marcar. Porque en el Bernabéu también tuvo una muy clara, que se la detuvo Courtois. Pero sí, Haaland se va de esta eliminatoria sin marcar. Y si a ti te dicen al principio del sorteo, cuando se hace el sorteo, oye, que Haaland no va a marcar ningún gol en esta eliminatoria, dices, bueno, el Madrid tiene medio pase hecho. O más. O más de medio pase hecho. Pero aún así, sin gol de Haaland, el City le ha metido cinco al Real Madrid. Cinco. Cuatro hoy y uno en el Bernabéu. Sin necesitar los goles de Haaland. Yo creo que el primer error de Ancelotti, por eso soy tan crítico con Ancelotti, el primer error de Ancelotti ha venido por lo que ha sucedido en el planteamiento inicial. Ese es el primer error. El plantear un partido idéntico al del Bernabéu. El equipo echaba atrás. Ha habido al principio del partido, en el primer balón que tenía el City, he visto arriba a Rodrigo, a Benzema, a Vinicius y a Modric haciendo un rombo y presionando arriba. Cuando he visto eso he dicho, ojo, ¿eh? Ojo, ojo que hoy el Madrid está más intenso. Que va, ha durado solo la primera jugada. Rápidamente el Madrid se ha echado atrás. Rápidamente. Se ha echado atrás. O el City le ha empotrado. Que al fin y al cabo viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Eso ha sido el primer error de Ancelotti. ¿Vale? El planteamiento. El segundo error de Ancelotti es renegar de lo que le había funcionado en el partido de ida. Renegar de lo que le había funcionado. El mejor jugador. Si es que hasta lo había dicho el sábado. Si es que el sábado él confirmó en rueda de prensa que iba a jugar Rüdiger. Si lo confirmó el sábado. Va a jugar Rüdiger. Y luego, ayer, pues se desmintió a sí mismo y dijo, no, bueno, lo que dije, me equivoqué. Pensé que me estaban preguntando por Rodrigo, bla, bla, bla. Y al final no le ha puesto. Al final no le ha puesto. ¿Cómo es posible que el hombre que ha tenido a Tao, a Haaland, y en general que ha abortado todas las ocasiones de peligro del Manchester City, salvo aquel tiro de fuera del área de De Bruyne, que vas a hacer ahí, ¿cómo es posible que ese hombre parta hoy en el banquillo? Y le sacas luego con el 2-0. Le sacas luego con el 2-0. Si ahí ya te han hecho el destrozo. Ahí ya te han hecho el destrozo. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Rüdiger ahí? ¿Qué pinta ya Rüdiger ahí? Ya es liarse la manta a la cabeza y para adelante. Lo que pasa es que también os digo una cosa. No sé si os habéis fijado que el Manchester City en el segundo tiempo iba andando. Yo eso no lo he entendido. Yo eso no lo he entendido. A mí un equipo que me ha eliminado, como me eliminó el Real Madrid el año pasado, de esa manera tan casi criminal, diría yo, yo a ese equipo lo mato. Lo mato. O sea, lo destrozo. Lo destrozo. Si le puedo meter 8, le meto 8. Y sin embargo, que es una cosa que incluso podría hasta dolerle más a los seguidores del Real Madrid. Se la ha pelado. El City se la ha pelado. Le ha dado igual. Le ha dado igual. Se ha visto tan superior al Real Madrid. Ha visto a los jugadores del Real Madrid tan muertos, tan muertos, que ha dicho, ya está, ya está. No necesito nada más. No necesito nada más. Me estoy jugando la Liga. Tengo una final de Copa dentro de poco. Puedo ganar el triplete. Ya tengo la final conseguida. No necesito meterle a esta gente 7. Y los otros dos han caído por pura inercia. Los dos últimos goles del partido han caído por inercia, por aplastamiento. Así que realmente, por eso yo culpo tanto a Ancelotti de todo esto. Porque creo que tiene mucho que ver en el devenir del partido. Mucho que ver. Mucho que ver. Se ha fiado de lo que le funcionó en la primera media hora del partido de ida. Y bueno, pues ha pasado lo que ha pasado. Datos. Datos. Le ha metido dos goles Bernardo Silva al Real Madrid. En la primera parte además. Además, esto realmente no es algo habitual en ningún jugador. Pero menos aún en un futbolista como Bernardo Silva. Que no es que no tenga gol. No es que no tenga gol. Pero a ver. Bernardo Silva no es un gran goleador. Bueno, pues le ha metido dos goles al Real Madrid en el primer tiempo de una semifinal de la Copa Europa. Esto solamente lo habían hecho Gerd Müller en el año 1976 con el Bayern. Manfred Kaltz en el año 1980 con el Hamburgo. Horst Rübersch también con el Hamburgo en el mismo partido que Manfred Kaltz en el año 1980. Y luego Bernardo Silva. La lista se completa con otros jugadores que le hicieron un doblete al Real Madrid en una semifinal de la Copa Europa, pero no en el primer tiempo. Giorgio Dalmonte, jugador del Milan en el año 1956. Lothar Mataus con el Bayern en el año 87. Messi con el Barça en 2011. Y Lewandowski, que de todos esos es el único que hizo más de dos goles. Le metió cuatro al Real Madrid con el Dortmund en el año 2013. Esta derrota del Real Madrid no es una derrota. Por cierto, un detalle a tener muy en cuenta de Bernardo Silva. Bernardo Silva, de los 14 goles que ha marcado en la Champions, 10 han sido en rondas de eliminación directa. 5 en octavos, 2 en cuartos y 3 en semis. Lleva el pavo 5 años sin meter un gol en fase de grupos. Los últimos 9 goles que ha marcado en la Champions han sido todos en rondas de eliminación directa. Lo cual también te da una idea de la aportación de este jugador. El primer gol, por cierto, asistencia de De Bruyne. De Bruyne no consiguió conectar con ningún compañero en el partido de ida. Solamente ese disparo de fuera del área que sirvió para empatar el encuentro. Pero no pudo encontrar ni a Haaland, ni a Bernardo Silva, ni a nadie. Y hoy, nada, a los 23 minutos ya había encontrado una vía de escape. Claro, sin Rudiger. No había encontrado una vía de escape para Bernardo Silva. Que le pilló la espalda a los centrales y definió muy bien. Es la asistencia número 22 de De Bruyne en las Champions en los últimos 6 años. El único jugador que ha dado más asistencias que De Bruyne en este tiempo ha sido Mbappé. Que tiene una asistencia más que él y que todavía le queda la final para igualarle o para superarle. Esta es la peor derrota de Ancelotti en su carrera como entrenador en la Copa Europa. Igualando el 4-0 que le metió el Depor al Milan en Riazor el 7 de abril de 2004. Y es una de las 5 peores derrotas del Real Madrid en la historia de la máxima competición europea. 5-1 le hizo el Benfica en el año 65. Real Madrid entrenado por Miguel Muñoz. 5-1 le ganó el Hamburgo en el año 1980. Real Madrid entrenado por Bujadín Boscov. 5-0 el Milan en el año 89. Entrenado el Madrid por Ben Hacker. 5-0 el Liverpool. 4-0, perdón, el Liverpool en 2009. El Real Madrid entrenado por Juan de Ramos. Y este 4-0. Una de las 5 peores derrotas en la historia del Real Madrid. Si a esto, si a esto le unimos, si a esto le unimos, el desastre de temporada. Yo puedo hablar de esto porque lo sabéis, los que estáis por aquí, los que me seguís y los que veis mis vídeos, sabéis que llevo hablando de esto toda la temporada. Independientemente de donde llegue el Real Madrid en la Copa Europa, yo decía, no es decente que un equipo como el Real Madrid, no que acabe a 18 puntos o a 20 o a los que acabe del FC Barcelona. No, no eso. No es decente que un equipo como el Real Madrid dimita de la Liga en noviembre. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Y eso, eso, tenéis un vídeo en el canal en el que desgrano las diferentes temporadas de Ancelotti en otros equipos. Y eso es denominador común para Ancelotti. Si a eso le unimos, ese desastre del Real Madrid en la Liga, si a eso le unimos un colofón como el de esta noche en la Copa Europa, a ver, es que no hace falta conocer mucho a Florentino Pérez. No hace falta. Ancelotti ha clavado el último clavo de su propia tumba. Es así. Y además es que es responsable de lo que le ha pasado hoy al Real Madrid. Es muy responsable junto con jugadores como Vinicius, como Modric, como Benzema. A Vinicius le quiero sacar de la ecuación porque realmente si hay un hombre que esta temporada ha dado en el tono en todas las competiciones, ese ha sido Vinicius. El partido de hoy ha sido terrible, ha sido lamentable, pero a Vinicius hay que salvarle. Pero la temporada de Benzema, la temporada de Benzema es un horror. Un horror. Un horror. El partido que ha hecho hoy Modric ha sido patético. Patético. Increíble ver a Modric fallar pases, fallar controles, balones que le venían. Y que él doma como Ángel Cristo domaba a los leones. Se le iban largos. Se le iban largos. Ha generado en el primer tiempo dos acciones de peligro del Manchester City. De la nada por fallar en controles de Alevín. Terrible lo que le ha pasado a Modric, que ha salido en el segundo tiempo sustituido y que realmente, pues sí, no ha protestado porque él sabía o él era consciente del partido que ha hecho. Kroos, absolutamente intrascendente, salvo por ese tiro al larguero que ha hecho en el primer tiempo, pero tampoco ha estado el partido de Militao. Increíble. Es la temporada más goleadora en la carrera de Militao, pero el tramo final de temporada de Militao ha sido terrorífico. Terrorífico. Entonces, yo de esta eliminatoria, lo he comentado en la radio, yo de esta eliminatoria, salvo a Courtois, salvo a Courtois. Si no es por Courtois, el resultado habría sido de escándalo. De escándalo. De escándalo. ¿Cómo se sentirá Courtois yéndose de esta eliminatoria con cinco goles en contra después de los paradones que ha hecho? Por cierto, destacar en el Manchester City a Ederson. Ederson hizo dos paradones en el Bernabéu y hoy ha hecho otros dos increíbles. Increíble. Ederson también ha sido fundamental en la clasificación del Manchester City. Y al final, todo esto se reducía a un duelo, duelo de entrenadores entre Ancelotti y Guardiola. Por cierto, dos entrenadores que hoy, sobre todo el primero, Ancelotti, ha hecho historia. Y ha llegado justo a tiempo, porque creo que va a ser el último. Hoy Ancelotti se ha convertido en el entrenador con más partidos en la historia de la Copa de Europa, superando a Alex Ferguson. 191 para Ancelotti, 190 para Alex Ferguson. Luego va Ben Gher con 180 y Guardiola está ahí con 160. Bueno, pues justo a tiempo ha batido Ancelotti el récord de Alex Ferguson, porque de ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. Que vayan haciéndole hueco en la confederación brasileña, porque ese es el próximo destino de Ancelotti. La selección de Brasil, Ancelotti va a ser despedido, pero vamos, es que estoy absolutamente convencido. Absolutamente convencido. No tengo ni la más mínima duda de que esta Florentino no la deja pasar. Absolutamente convencido. Y es que hoy, en el cara a cara con Guardiola, o sea, Guardiola la ha hecho así, pa, 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 pa. Es que no hay ni por dónde pillar la comparativa. O sea, realmente ha sido muy, muy, muy superior en esta eliminatoria a Guardiola Ancelotti. Y como principal culpable, junto con Benzema, junto con Benzema, de lo que le ha sucedido al Real Madrid en la noche de hoy y en esta última semana. Bueno, gente, hasta aquí hemos analizado un poquito lo que ha sido el partido, ¿vale? Daros ahí un like, coño. Daros ahí un like. Daros ahí una suscripción. Alguna cosita que os apetezca. Que ya nos veremos en el próximo vídeo. Esto, la salidita para YouTube, ¿vale? Porque haremos también corte para YouTube. ¡Gracias!